Se nos dio Z de X, y, donde X es igual a 9 segundos menos 7 toneladas, e Y es igual a 2 negativos más 5 toneladas se nos pide que calculemos la derivada parcial de Z con respecto a S, y la derivada parcial de Z con respecto a T encontrando primero el parcial de X con respecto a S, el parcial de Y con respecto a S, el parcial de X con respecto a T, y la parte de Y con respecto a T. Necesitaremos todo esto porque tendremos que aplicar la regla de la cadena que se muestra a continuación para determinar el parcial de Z con respecto a S, y la Z parcial con respecto a T. Así que empecemos por determinar el parcial de X con respecto a S, y la parcial de X con respecto a T. Para encontrar el parcial de X con respecto a S, diferenciamos X con respecto a S, tratando T como una constante y, por lo tanto, la parte de X con respecto a S es 9. Para encontrar el parcial de X con respecto a T, diferenciamos X con respecto a T, tratando ahora S como una constante. La parte de X con respecto a T es menos 7. Y ahora vamos a empezar a determinar el parcial de Z con respecto a S. Esto es igual a la parte de Z con respecto a X veces el parcial de X con respecto a S, más el parcial de Z con respecto a Y, por el parcial de Y con respecto a S. Comenzamos con el parcial de Z con respecto a X. Así que diferenciamos Z con respecto a X, tratando Y como una constante, lo que nos da 6 veces menos. Y luego tenemos momentos en los que parcial de X con respecto a S, que ya sabemos que es 9 positivo. Y, a continuación, tenemos más el parcial de Z con respecto a Y. Así que ahora diferenciando Z con respecto a Y, tratando X como una constante, tenemos 18Y. Ves es el parcial de Y con respecto a S, que ya hemos encontrado es menos 2. Ahora no podemos dejar el parcial derivado en esta forma. Queremos expresarlo en términos de S y T, no X e Y. Así que ahora sustituimos 9 segundos menos 7 toneladas por X y menos 2 segundos más 5 toneladas para Y. Al hacer esto, observe que menos 6 por 9 es negativo 54. Así que tenemos menos 54 veces X, que es 9 segundos menos 7 toneladas. 18 veces menos 2 es menos 36. Vamos a escribir esto como menos 36 veces Y, donde Y es menos 2 segundos más 5 toneladas. Así que si bien podíamos dejar el derivado en esta forma, sigamos adelante y pongamos los paréntesis y combinemos términos similares. Distribuir 54 negativo, 54 negativo por 9 segundos es 486 segundos negativo. Negativo 54 veces negativo 7 toneladas es igual a 378 toneladas positiva. Y luego, debido a la resta, distribuyamos 36 negativos. Negativo 36 veces negativo 2 segundos da más 72 segundos. Y negativo 36 veces positivo 5 toneladas nos da menos 180 toneladas. Para el último paso, combinamos términos semejantes. 486 segundos negativos más 72 segundos. Es 414 negativo. 14S. Y 378 toneladas menos 180 toneladas. Es igual a 198 toneladas, dando más 198 toneladas. Vamos a grabar esto. Y ahora determinemos el parcial de Z con respecto a T. La parcial de Z con respecto a T es igual al parcial de Z con respecto a X veces el parcial de X con respecto a T, más el parcial de Z con respecto a Y. Ves es igual al parcial de Z con respecto a T, más el parcial de Z con respecto a X, que hemos encontrado anteriormente. Diferenciar Z con respecto a Y, tratar X como una constante, nos da 18Y, y luego multiplicar por el parcial de Y con respecto a T, que ya hemos encontrado son 5. Y de nuevo, realizamos sustitución de X e Y. Menos 6 veces menos 7 es 42, y X, de nuevo, es 9 segundos menos 7 toneladas. 18 por 5 son 90. Dándonos más 90 veces Y. Y es igual a 2 negativos más 5 toneladas. De nuevo, sigamos adelante y borre los paréntesis y combine términos similares. 42 por 9 son 378. 42 veces menos 7 toneladas nos da menos 294 toneladas. 90 veces 2 negativos nos dan menos 180 segundos. Y eso 90 veces 5 toneladas nos da más 450 toneladas. Y el último paso, combinar términos iguales, 378 menos 180 es igual a 198. Y un negativo 294 toneladas más 450 toneladas. Es igual a 156 toneladas, lo que nos da más 156 toneladas. Y vamos a grabar esto también. Espero que te haya resultado útil. Gracias. 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 Gracias.